Preservar la seguridad y el orden en un marco de respeto a los derechos humanos exige que estemos siempre a la vanguardia y siempre preparados para poder atender a los llamados de los ciudadanos. Por eso, hoy nuevamente venimos aquí a la Policía Municipal a hacer entrega de uniformes. Estamos hablando de uniformes completos. 200 kits de primero respondiente para oficiales de a pie y 80 kits de primer respondiente para patrullas. Junto con estos equipos de trabajo y porque sabemos el valor que tienen para las familias de nuestros agentes, estamos entregando también 391 paquetes de útiles escolares que representan un apoyo adicional y un reconocimiento a su entrega y comprensión por la labor que desempeñan. En este segundo año de gestión, vamos a continuar haciendo esfuerzos para mantener e incluso elevar el nivel de la Policía Municipal de Mérida. Vienen grandes retos para la ciudad de Mérida. Mérida va a ser capital americana de la cultura en el año 2017. Esto significará una mayor presencia de turistas y eventos masivos y mucha actividad en el centro histórico. Estoy seguro de que sabemos responder ante este y todos los retos porque tenemos una policía capacitada, eficiente y confiable que cuenta con todo mi apoyo para que su labor en Mérida siga siendo una ciudad segura y con calidad de vida. Gracias.